Hola amigos, el día de hoy pues quiero mostrarles, por fin me he logrado comprar esta hermosa moto y pues yo quiero decirles algo no, siempre luchen por sus sueños, que los sueños si se hacen en realidad en algún momento yo no tenía mi moto, pero gracias a mis videos, gracias a todo el esfuerzo que he trabajado harto me he comprado esta moto, ya está muy bonita, muy hermosa les puedo decir y pues seguiré haciendo más videos para alegrarles y pues para que ustedes también se diviertan y no, no es mentira, es verdad que si me he comprado esta moto no es un chiste, espero que mi vecino no se de cuenta que le he robado su moto chau 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 ¡Gracias!